Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy estamos en Stamberg Ice Que os voy a decir una cosita Estoy mala, tengo fiebre Tengo un vaso de mocos Pero ahora si estoy grabando para vosotros Así que, espero que apoyéis mucho este video Porque lo está haciendo con todo mi corazón Y ahora si Estoy un poco mal ya Vale, no se por que decir esto Porque no tengo ninguno, sabes Ah, estos son gratis ¿Gracis son gratis? Bueno, vamos a ver a alguien Ah, pues no sabía que era gratis Hola, alguien Oh, que guapo Bueno, vamos a jugar La verdad que lo estoy estúpido Pero vamos a jugar Así que, un momentito Y Ahora sí Es que, bueno Lo voy a jugar por aquí Que ya, ya si creíste en los nuevos videos Puedes decir por que Está un poquito mala Es lo normal Creo que se puede Porque me gustó Verdad, ¿no? Pues ahora me lo cambió Y se cambia Y se me pone los bombones Y se me pone los bombones ¿Puedes decir? Sí ¿Pero lo aplicáis? Y perdón, si a mí ya estoy toro Y ya sabe Y bueno Si no lo sabéis Voy Yo me lo creo Es que me está afectando mal Bueno, ya aprovechamos Y nos cambiamos el nombre Que yo creo que así es el nombre El nombre nos ha dado mal a sorbes Ah, aquí veo todos estos aspectos ¿Por qué? Creo que se ha bobeado pues Se ha bobeado Escúchame, se ha bobeado, ¿no? Se ha bobeado, yo no tengo esto Se ha bobeado, me ha metido una cuenta rando Escúchame, escúchame, se ha bobeado Oye, me estoy rayando Que me he metido en otra cuenta Que está en la misma cuenta Por eso os digo que tengo otro nombre No tengo cifreja de más Eh, no te prometo, está en la misma cuenta Eh, me estoy rayando Que esto yo no lo tengo, ¿eh? O lo prometo Escúchame, escucha, yo no tengo todo esto Y en la anterior, en fin, podéis verlo Eh, que pasa, me ha hackeado O que pasa, ¿o qué pasa? O what the fuck? Me ha metido una cuenta rando, bro O sea, estoy libando Me parece surrealista, ¿no? Que te hackeado otro nombre Y te hagan dos skis, what the fuck? Me parece que yo he hackeado Pero yo no he hackeado nada, tío No sé, chupo y raro, pero voy a jugar con la que quiero que tenemos Ya que las tenemos Que es un jugador, esto Suele... Le huele a la línea No sé qué es Le huele No sé Vale, vale Vale, yo creo que se puede Corre Vale Ay, ¿qué hago? Tío, que te muero la suerte Eh, ya está Lo clasifico Si malísimo Eh Creo que Es una mala que quiere Están ver No hice ahora Bueno Eh, no sé si dejar el vídeo aquí Porque ahora mismo estoy Impresionada De tener esta cuenta Eh, esto Esto lo podría coger ¿Qué? Bro, en serio Y esto lo reclame Y esto lo reclame En la última Partida que Me estoy rayando Vas Se ve ¿Qué te puedo ver esto? Estoy flipando Eh 60 ¿Qué? 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 64 color y 5.000 copas Eh Bro ¿Qué? ¿Qué yo tenía una? ¿Tenía una y poca de estas? No sé Estoy flipando Estoy flipando Se acaba el vídeo Se acaba el vídeo Es que Voy a acabar el vídeo por aquí Porque De verdad No sé si acabarlo Porque Me hace un vídeo corto Pero bueno No lo voy a Acabar Porque Para algo estoy mal Y para algo Voy a subir vídeos ¿Sabes? Qué rayada tío ¿Qué tiene 60 copas Este tío? ¿Qué? 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 Eso sería una No entiendo nada Es que No me esperaba Pero Nada Esto Entrar a Stabil Guys Y encontrarme Con literalmente Una cuenta Que No había y el otro nombre, que debajo de aquí y encima tiene 60 copas o sea, con un lanza, no lo sé y me da pronto todo es increíble así no clasificamos leche bueno, me he clasificado la última, todo es increíble pobrecito bueno estoy increíble, tío esto es increíble estoy flipando, o sea, ahora mismo no es ni lógico lo que acaba de pasar última partida, ya no pienso jugar más porque me he rayado esto se me da muy bien y si acaso ahora pruebo a cerrar el juego y meterme y si se me mete en otra vuelta yo ya me tiro la cabeza y ya está vale eso es porque no es todo mal vale vale, vamos bien ahora no hay corazoncito, o sea vale, no sé si se va a cortar y no de esto pero lo intento vale se me corta adiós, vale pero me lo tenho ¿qué es lo que va a hacer el juego? ¡Gracias!